¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Johan Samanamur, soy tecnólogo médico especialista en terapia física y rehabilitación. Este año voy a tener el gusto de trabajar con ustedes, los padres de familia y con sus pequeños en casa. Entonces, vamos a trabajar sobre todo el área de psicomotricidad. Para esto, me gustaría que primero conozcamos un poco de qué se trata la psicomotricidad, qué las abarcan y cómo es que vamos a desarrollar nuestras clases. Entonces, empezaremos desarrollando un poco qué es la psicomotricidad, que en realidad es un término que conocemos, ya lo hemos escuchado muchas veces en el colegio, incluso hay áreas específicas de los desarrollos de las competencias de nuestros niños que tienen que ver con la psicomotricidad. Es muy importante saber que la psicomotricidad dentro de los cinco primeros años y hasta los siete se puede tomar en cuenta de nuestros niños, son primordiales para favorecer los aprendizajes de ellos mismos. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que nosotros tratamos de hacer dentro de nuestras sesiones de trabajo del área de psicomotricidad va a ser estimular todas aquellas capacidades que tengan nuestros niños, todas las capacidades que ayuden a que sus aprendizajes también a nivel cognitivo sean mucho más ínteros, sean mucho más completos, ¿ok? Entonces, la psicomotricidad no es otra cosa que un área, una disciplina en la cual los chicos desarrollan tanto el conocimiento como el movimiento. Por eso es psicomotricidad. Tantas cosas como él pueda sentir como emociones también las va a ayudar al plano motor. Todo lo que es la revolución, los cambios de postura, todo eso tiene que ver con la emoción y con el conocimiento de actividades previas que él haya ido teniendo dentro de sus experiencias de aprendizaje, ¿ok? Entonces, para desenvolver un poco el área de psicomotricidad vamos a tocar áreas como el esquema corporal, la lateralidad, las nociones de espacio y tiempo. También vamos a tocar el equilibrio y también algo muy importante que es la coordinación dinámica general. Muy importante de nuestros chicos y es algo que siempre estamos trabajando. sin importar cuál sea el diagnóstico, si es un diagnóstico que nuestros niños puedan tener un diagnóstico de motor, de una discapacidad motor o una discapacidad intelectual, igual. Esas áreas se van a seguir desarrollando con mayor o menor intensidad, pero se desarrollan igual. Entonces, nosotros podemos estimular así, lograr muchas cosas que puede ser que el principio diga, no, se le va a dificultar, sí, se le va a dificultar, pero no quiere decir que no lo vayan a hacer. Entonces, dentro de estas áreas que son muy importantes, también hay una que no podemos dejar de lado, que es la psicomotricidad a nivel fino, ¿sí? La psicomotricidad fina, que es aquella que nos ayuda a todo lo que es precisión de mano, sobre todo de mano. La precisión, la pinza, cómo sujeta el lápiz, cómo sujeta también los cubiertos, otros instrumentos. Entonces, nosotros nos vamos a dirigir a trabajar solo la psicomotricidad gruesa, pero no quiere decir que en algunas actividades integremos de manera específica, por ejemplo, que coloque ganchos o que coloque objetos como un pasado por la cuenta, las bolitas dentro de una botella, diversas actividades que podemos integrar dentro de lo grande que puede ser la psicomotricidad o el desarrollo de lo motor grueso. Algo muy importante para desarrollar nuestras experiencias de aprendizaje va a ser que tengamos a mano algunos materiales. Algunos materiales los podemos diseñar, pero nos vamos a hablar de tres cosas que para mí son importantes. Uno, lo que tenemos a mano en casa, materiales que tengamos a mano en casa. Eso va a ser lo primero. Pueden ser la silla, vamos a utilizar la mesa, lo que tengamos en casa. Eso es lo primero. Segundo, vamos a utilizar de repente aquellos elementos psicomotores que tengan. De repente tienen una pelota, tienen colchonetas, por ahí pueden tener de repente pelotas, conos. Eso también va a ser importante que lo tengamos en un lugar específico. Y lo último, número tres, va a ser que nosotros utilicemos materiales de reciclado. Puede ser cartón, puede ser plástico. Ya eso lo vamos a ir viendo a medida que avanzan las sesiones. Lo importante es que ustedes sepan que no importa el material que usen, siempre y cuando lo apliquemos a la actividad que estaremos desarrollando en esa sesión o en esa experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Es importante que nosotros digan, no, pero es que no tengo tal cosa. Yo puedo utilizar un material específico, puedo utilizar una pelota, puedo utilizar un rodillo. Porque quiero que ustedes vean cómo es que se desarrolla la actividad. Le va a servir visualmente y también manera de aprendizaje. Pero, no quiere decir que no lo puedan suplir con otro material. Eso es muy importante. Que lo encuentren un límite en cuanto a que solo tiene que ser pelota, no. Pueden utilizar el material que tengan en casa. Es importante que eso lo tomen en cuenta. Ya tenemos lo de los materiales. Hemos un poco de teoría, también lo hemos hecho al inicio. Ahora vamos a hablar acerca de los espacios. Es importante que tomen en cuenta que el espacio tampoco tiene que ser tan grande para realizar la actividad. Si se haría bueno que contemos de repente con un patio, con un pasadizo largo, con un ambiente, una sala grande en la que podamos movernos muebles y hacer más espacio, sí. Pero hay que adecuarnos a los espacios que tengamos en casa, sí. Puede ser o la sala, que es un espacio grande. Puede ser el patio, el patio trasero, el patio delantero. Si por ahí tenemos un parque que esté cerca, también lo podemos utilizar. Grabamos lo que tienen que hacer los chicos y listo, ¿no? No hay que ponerlos tampoco tanto, pero se puede hacer. Es el video y lo que nosotros necesitamos de materiales que ustedes nos envíen como evidencias. Tienen que ser cortos. Tenemos que ver solamente lo que hacen los chicos y ya está. También en casa se puede utilizar un pasadizo largo. Esa es otra opción. Esas opciones podemos manejar para desarrollar nuestras actividades y controles. Muy bien. Entonces ya tenemos casi todo listo para empezar a trabajar juntos. Algo que es importante era que ustedes sepan cómo vamos a trabajar. Es importante que sepan que van a mandar sus evidencias. Tenemos nuestros grupos de WhatsApp. Pero aparte de eso, aparte del grupo de WhatsApp, vamos a tener algunas llamadas de retroalimentación en las cuales vamos a conversar acerca de algunas dificultades que hayan tenido en la actividad o de repente quieren algo un poco más leve, de un nivel más leve. Entonces también lo podemos conversar y podemos aplicar otro tipo de estrategias. Pero es importante la comunicación. Que sea muy fluida. Siempre no duden en llamar, en preguntar. Siempre el grupo de WhatsApp va a estar para ustedes para que nos comuniquemos y puedan enviar sus evidencias. Entonces, para esta primera actividad, ¿qué les voy a pedir? Que me envíen un video justamente haciendo actividades motoras de sus niños. Menos de un minuto. O un minuto como máximo. Eso es lo que necesito por ahora. Que me envíen nuestra primera actividad a los chicos trabajando, haciendo un ejercicio o una actividad que les guste mucho, pero que sea de locomoción, que se esté moviendo o jugando. Alguna actividad que les guste jugar, me la mandan. La graban y me la mandan. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar para analizar mejor el movimiento de los chicos y también para conocerlos. ¿Ok? Para conocer cómo es que se mueven y cómo es que trabajan. Entonces, espero sus videos. Espero que nos estemos comunicando también muy fluidamente. Y nos vemos en nuestra próxima sesión de aprendizaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!